Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos del espíritu de la tortilla, de la biodiversidad asociada al maíz multicolor. Así como se usa el término el espíritu de la colmena para describir la totalidad en la que todas las abejas están integradas y de alguna manera saben lo que deben de hacer para mantener su casa, para mantener la colmena, nos adentraremos en el bien común de la tortilla que nos nutre y nos integra en los distintos colores y matices del maíz. Conversaremos con Cristina Barros, maestra en letras por la UNAM e investigadora en cocina tradicional mexicana, autora, entre otros libros, del santo olor de la panadería, sobre la evolución del maíz y su íntima conexión con nuestra cultura. Pues querida Cristina, de verdad nos da mucho gusto que nos acompañes hoy en La Oveja Eléctrica. No, muchas gracias por la invitación, José, también me da mucho gusto estar aquí. Y para hablar precisamente del tránsito, del estudio de la literatura que tú haces, del amor que tienes por la poesía y por los mitos, a ver lo que quiere decir un mito encarnado como es el maíz. Hay un poema de Carlos Pellicer que justamente se vincula con este mito. Dice, hermano Sol, cuando te plazca, vamos a colocar la tarde cuando quieras. Si en la última piedra nos sentamos, verás cómo caminan las hileras y las hormigas de tu luz raceras moverán prodigiosos miligramos. Hablemos de ese mito del maíz vinculado con las hormigas, vinculado con tu amor por la poesía y luego con tu encuentro con la cocina mexicana. Pues cómo no, José, sí, qué manera prodigiosa, como siempre de Carlos Pellicer, de decir lo más profundo con esa luz, es una maravilla. Y pues sí, exactamente eso refleja ese gran momento en que Quetzalcóatl decide darnos la posibilidad del maíz, de que las hormigas entren al cerro de los mantenimientos y lo traigan para nosotros, para nosotras. Hay muchísimos mitos de origen del maíz en todo el territorio nacional y como lo dice muy bien Guillermo Bonfil, el hecho de que en lugar de que pasara lo que ocurre con el antepasado arqueológico del maíz, que afortunadamente todavía está presente en los campos mexicanos, que es el teocintle, que al madurar los granos volaban. Entonces eso era muy complicado. Entonces una de las cosas de ese proceso de selección que debió durar mil años, aproximadamente dice el doctor Turrent, para llegar a las mazorcas actuales en las que los granos están atados al olote, que es el corazón. Y entonces cómo necesita el maíz de la mano humana para ser desgranado y cómo nosotros lo necesitamos para vivir. Y entonces cómo se crea allí un vínculo indisoluble, que bueno, es el que hace que, por ejemplo, todo el ciclo de la milpa es el ciclo de las festividades de este país, que claro, al llegar, digamos, los españoles, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esto perviva? Pues nos montamos sobre el calendario católico. Entonces la bendición de las semillas, pues la ponemos el 2 de febrero, día de la candelaria, ¿no? O la petición de lluvias, pues el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Y ahí nos vamos hasta llegar a los días de muertos, que en realidad son días de agradecimiento por la cosecha. De una cosecha de maíz en la que no solo estamos presentes los que hicimos posible llegar ahí, sino también nuestros antepasados. Porque en nuestras culturas esta parte de raíz antigua, esta parte de honrar a los que nos dejaron ese patrimonio, esa herencia, y que nos siguen acompañando con sus conocimientos y con su presencia, es algo fundamental. Los ciclos del maíz íntimamente ligados a nuestra cultura. Cristina Barros resalta que estas festividades se hacen en comunidad, en donde todos ponen su granito, más que de arena, de maíz. Su granito de maíz. Hay que subrayar que el cuidado colectivo del maíz es parte de una profunda observación y conocimiento de la naturaleza que resulta en una extraordinaria adaptación evolutiva. De ello seguiremos conversando, después del corte, con Cristina Barros. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Gracias. Pues, querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que todos sabemos que hay problemas que tenemos que enfrentar que se ven distintos si los podemos reencuadrar. Sí, justamente hoy les traigo un caso muy interesante sobre el sargazo. En los últimos años, el sargazo ha tenido un crecimiento inusual en las costas y playas del Caribe mexicano y por ello el CONACYT, en alianza con diversas dependencias gubernamentales y especialistas, financió un proyecto para investigar el impacto que genera en la costa, la tierra y los ecosistemas, además de conocer su composición, degradación, emisión de gases y potenciales usos que beneficien a la sociedad. El sargazo es un conjunto de macroalgas flotantes que, de manera natural, siempre ha estado presente y es parte esencial del ecosistema marino. Debido al calentamiento del mar, se empezó a incrementar por toneladas y su descomposición emite gases que causan malestares a la población, como dolores de cabeza, náuseas y sarpullido, además de poner en riesgo a los ecosistemas marinos y costeros. Los resultados de la investigación indicaron que sí puede haber afectación en grandes concentraciones o exposiciones muy largas, así como un daño ambiental y para la salud, por la emisión de gases que contienen azufre, algo que podría representar un problema a largo plazo para las actividades recreativas, turísticas y hacia las comunidades que están en contacto, como los pescadores o población local. Si bien todavía hay mucho por investigar, actualmente se analiza cómo darle otros usos. Se ha propuesto que se puede secar, moler e incorporar en materiales de construcción o para alimentación animal y removerlo adecuadamente, pues hay que buscar alternativas que beneficien a la población. Estamos hablando de cómo darle la vuelta al uso del sargazo y utilizarlo y aprovecharlo. Así es, Pepe. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la maestra Cristina Barros sobre el espíritu de la tortilla, la biodiversidad y el maíz lleno de matices y colores. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina la milpa mexicana y el maíz multicolor, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica para seguir conversando con la maestra Cristina Barros, investigadora en cocina tradicional mexicana sobre el espíritu de la tortilla, la biodiversidad y el maíz multicolor. Cristina forma parte de una campaña nacional que nos alerta que sin maíz no hay país. La evolución del maíz requiere de una observación profunda de la naturaleza, de una ciencia que se aplica en el campo para domesticar y proteger las semillas de una planta que requieren del cuidado y el esfuerzo comunitario de nuestra atención colectiva. Que tiene además que ver con el mismo cuidado del maíz que implica una comunalidad, un cuidado común y una observación profunda de la naturaleza. Hablemos de esto, que es tan importante. Qué bien que lo dices porque, mira, a veces damos por sentadas las cosas y bueno, pues ahí está la tortilla y la enrollamos y qué rico taco, pero ¿de dónde vino eso? ¿Qué procesos tuvo que tener para llegar hasta ahí? Pues son procesos científicos, es esa ciencia que solemos ignorar porque no se dio en universidades, digamos, sino que es la ciencia del campo. Pero ¿qué es la ciencia? Todas las semillas que están hoy en el mundo y forman parte de la alimentación mundial se crearon por nuestros antepasados hace milenios. Es decir, no hemos sido capaces de crear algo nuevo. Son domesticaciones que se hicieron previas y que requieren de un conocimiento enorme. Pero que además ese conocimiento sigue vigente porque cuando tú tienes tu milpa y dices, bueno, aquí con estas cosas del cambio de clima y de qué hora me llueve a destiempo y de pronto vienen las sequías, ¿qué hago con mis maíces? Y tengo una diversidad de maíces, o sea, se crea el maíz, pero luego el maíz empieza a ser muchos maíces. Un maíz para Tamaulipas, un maíz para la selva Lacandona, un maíz para las montañas de la Sierra Tarahumara, etc. Entonces, ese es un abanico de colores, de tonalidades, de posibilidades de acción frente a lo imprevisto. Y de adaptación. Y de adaptación, exactamente. Y entonces, eso no puede tocarse. Cuando nos hablan de maíces, resultado de la ingeniería genética, pues jamás podrán competir con esta gama infinita de maíces que tenemos. Cuando nos hablan de que no estamos dándole lugar a este tipo de ciencia y ponemos en riesgo la seguridad alimentaria, decimos, no, ustedes con su ingeniería genética contaminando esta riqueza que ya existe, son los que ponen en riesgo la seguridad alimentaria del mundo. O sea, la riqueza de las variedades de maíz es un patrimonio común. Nadie puede privatizar la vida, ¿no? Que es lo que estaría en el fondo de estas otras semillas patentadas. Estas son semillas vivas. Estas son semillas que se renuevan año con año. Incluso los campesinos hablan de refrescar las semillas, ¿no? Es decir, de hacer cruzas nuevas con las mazorcas del compañero de al lado que tiene su milpa aquí o allá. Incluso los propios teosincles, los antepasados, tienen cualidades que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros maíces actuales. Entonces, es un universo. Hoy ya, afortunadamente, hay una corriente fuerte en el mundo que protege la biodiversidad como un gran valor. Porque luego viene la diversificación por alimentos, ¿no? Es decir, los maíces pozoleros, que son los que se revientan en húmedo, se florean, los palomeros, los que sirven para hacer las trayudas, los rojos y azules que son para los pinoles. Entonces, son muchos niveles, ¿no? Y luego está la milpa. La milpa, que es el lugar de cultivo que desde el arranque el maíz no se sembró solo. Aquí siempre hubo policultivo. Y es un concepto totalmente distinto al concepto occidental. Otra vez volvemos, José, a la comunalidad. La comunalidad que es vital y que, afortunadamente, hoy en día, incluso en términos de nuestras leyes, hay un consenso que a veces parece extraño, pero que me parece magnífico que todos los partidos políticos estén de acuerdo en una ley para proteger precisamente esa biodiversidad. Exacto. Esa ley general de alimentación adecuada y sostenible que está manejando conceptos importantísimos de derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, poner a la infancia como el valor, primero, ¿no?, en una sociedad que a mí me parece importantísimo, darle su lugar a esos cultivos ancestrales, a esas formas inteligentes, porque hoy ves que esas milpas realmente replican lo que ocurre en la naturaleza. La naturaleza es diversa, en la milpa todo es diversidad. Allí está el maíz, pero están las calabazas, están los quelites, el frijol, el chile, flores de ornato. En muchos lugares se siembran las flores de cempasúchil junto con la milpa y esas flores de cempasúchil van a estar presentes en esa tu ofrenda de muertos, ¿no?, donde vas a ponerlas, a colocarlas y formaron en su momento parte de la milpa y además son flores solares, ¿no? Flores solares, diversidad, la milpa, la inteligencia colectiva en la naturaleza y en el ser humano, el cuidado y protección de nuestras semillas vivas. Después del corte, seguiremos conversando sobre este importante tema con la maestra Cristina Barros. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos interna en los colores múltiples de los sistemas de programación en las computadoras. También se trata de un mundo que no es uniforme y en el que los pensamientos distintos abren nuevos senderos. Pues, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en este espacio. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que el problema que a veces encontramos en Internet es que si queremos hacer una inteligencia artificial basada en la basura que hay de repente ahí, pues nos va a dar y nos va a arrojar este problema de que tememos que las máquinas luego se apoderen de nosotros y digan que la solución es destruir al ser humano. Sí, Pepe. Yo sí creo que hay que desmitificar un poco esto que las nuevas inteligencias artificiales que vemos nos van a dominar y que ya estamos en un camino así a la automatización terrible y despiadada. Yo creo que falta mucho para eso, pero sí, hay grandes avances y también habría que pensar que estas nuevas tecnologías donde uno les pide cosas verbalmente y los programas como ChatGPT y esas cosas entregan resultados, esos resultados los entregan a través de hacer una búsqueda continua de la red. Y en la red está lo mejor y lo peor. Exacto. Entonces, la pregunta es, si yo le pido algo y cómo sé el valor de lo que me está entregando, ¿vale o no vale? Y ese es un problema real, como dicen normalmente, basura entra, basura sale. Entonces, habría que pensar cómo hacer para filtrar toda esta información y que sea mucho más notable. El asunto está en que para que eso pueda pasar, necesitamos gente que sepa de todos estos temas y que además tenga esta ética que sea prueba de todo, ¿no? Porque al final de cuentas uno no se salva de los intereses creados y de muchas cosas, ¿no? Claro. Por lo pronto creo que lo que sería valioso sería tener información que ya tiene esa curaduría mínima para que sea una información valiosa, para que no sean informaciones falsas las que estemos filtrando y que la inteligencia artificial incluso nos plantee informaciones falsas. Va a llevar un rato. No va a ser fácil porque hay mucha información en Internet, ¿no? ¿Verdad? O crear otro tipo de información, otro tipo de base de datos para la inteligencia artificial. Seguramente eso va a tener que pasar. ¿Verdad? Eso me parece más probable. Más viable. Sí, sí, sin duda. Pues como siempre, un gusto encontrarnos aquí, mi querido Morse. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la maestra Cristina Barros sobre el espíritu de la tortilla, el maíz como un alimento que nutre nuestro cuerpo y nuestra cultura. Como de rayo con tintes verdes y dorados que recuerda al relámpago verde de los loros, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con la maestra Cristina Barros, investigadora en cocina tradicional mexicana y también en la belleza de la poesía y de los mitos de nuestra cultura profunda. ¿Qué tienen en común con el maíz? Ambos son alimento espiritual. Y eso nos nutre. Lo más interesante es que eso empieza a formar parte de nuestro cuerpo. Estamos hechos de ese maíz de alguna manera. Hay que nada más plantear un dato que me parece asombroso. Consumimos 300 millones de tortillas diarias en México. Sí, no hay lugar en el mundo donde se consume el maíz de esa manera. Es decir, empezamos desde la infancia, en los muy buenos tiempos, empezamos con atoles, ¿no? Y eran como los complementos desde la niñez más tierna para nuestra alimentación. Y al llegar a la vejez, pues volvemos a tomar atoles porque es la mejor manera de tomar algo muy nutritivo, muy fácilmente, te diría, ¿no? Y comemos maíz tres veces al día. Y bueno, pues sí, nos está hablando además, esas tortillas nos están hablando de una tecnología adicional a todas estas técnicas agrícolas, que es la mixtamalización. Claro. O sea, ese momento en que se descubre que una sustancia alcalina permite que el ollejo se suelte, que penetre la humedad. Y luego, hoy día, los químicos se asombran todavía de la cantidad de cosas que ocurren adentro de ese grano de maíz en esa mixtamalización y cómo nos permite contar con un calcio biodisponible, con una niacina biodisponible y convierte al maíz en un alimento extraordinario. Que si lo juntas además con las otras plantas que están en la milpa, pues te da una alimentación variada durante por lo menos, diría yo, seis meses del ciclo agrícola, en que tú vas mezclando y estás esperando que quelites salen para hacerlos como y preparar el maíz de diferentes maneras. Y estas mujeres extraordinarias que dicen, bueno, con esta masa, bueno, pero con esta masa yo moldeo muchísimas cosas. Con esta masa yo hago peneques, con esta masa hago tlacoyos, hago chalupas, hago chilapeñas, hago, yo qué sé, ¿no? Una cantidad de opciones y que es riqueza. Porque, fíjate, te podrían alimentar pues con una masa palmeada y puesta en el comal y ya está, pero no. La mujer en estas culturas lo que busca es creatividad, es creación nueva, es halagar, es que haya el gusto, el placer. Y entonces ves que comer pues tiene unos, digamos, elementos biopsicosociales importantísimos, ¿no? Porque complaces al espíritu y al mismo tiempo al cuerpo y son inseparables. Y ahí estamos hablando de algo muy interesante porque para ti la literatura es nutrición, pero también el alimento es literatura. Hablemos un poquito de esa posibilidad en donde espíritu y materia de alguna manera empiezan a estar conjugados. Ah, qué bello, sí, que lo plantees así. Y sí, fíjate, para mí toda la investigación en cocina tradicional mexicana, que es a lo que me dedico desde hace ya más de 20 años, tiene sí esta parte en que como tocas el espíritu, como no es nada más comida, sino que tiene unos componentes pues infinitos de otras naturalezas, sí se vuelve materia poética definitivamente, ¿no? Es decir, incluso escuchar a las personas hablar del maíz, escuchar a las personas en el campo hablar del maíz, es algo de veras conmovedor, ¿no? Hay por ahí en las danzas que se hacen para cosechar los primeros elotes, las mujeres toman una mata de maíz y empieza la danza, ¿no? Como movidas por el viento, ellas mismas son matas de maíz, y entonces ellas hablan del maíz como el maíz que está allá afuera, que se está mojando por nosotros para luego darnos alimento, entonces, ¿cómo no cuidarlo, no? Si él nos está dando tanto. Y entonces allí, digamos, a lo mejor una visión muy roma, diría con menosprecio, qué absurdo considerar animado al maíz, pero si te pones a pensar en todo lo que el maíz representa, te das cuenta de que desde luego están en lo correcto, digamos, ¿no? Que ellos han llegado a profundidades que con una visión, digamos, fría, ajena, no se tocan. Y la gente se va enamorando del maíz, es fantástico. Y conseguir evolucionando, ¿no? Porque me imagino que en todo este proceso tú estás viendo cómo en diferentes partes del país sigue ese cuidado del maíz y sigue la expresión de la diversidad. Así es. Porque esto no para. No, no para. Fíjate, por ejemplo, con este ciclón reciente en Acapulco, hay en Coyuca de Benítez un grupo de personas que decidieron que la mejor ayuda podía ser hacer sus propias milpas y sus propios huertos familiares para tener alimentos sanos y de manera permanente. Y entonces se abocaron a eso. Es un proyecto precioso. Pero entonces echan mano de, como digamos la cosecha se dobló del ciclón, echan mano de sus maíces de ciclo corto. Y entonces pueden tener maíces que en otros lados llaman tempraneros, en otros lados incluso maíces violentos, ¿no? Porque son maíces que se dan en 40 días, un poco más. Y entonces te permiten tener alimentos. Y luego ya están los otros maíces, los de ciclo largo. Y todo esto que te permite, pues sí, alternativas, ¿no? Opciones, diferencias. Y además pensar que los colores del maíz, pues son como nuestras culturas en México. Somos de colores, somos diversos, somos múltiples, ¿no? Qué bonito. Decía Elías Canetti que solo por los colores valdría la pena vivir eternamente. Y cuando vemos esos colores encarnados en maíz, nos damos cuenta de qué quiere decir esto en el contexto de nuestra cultura mexicana. Cristina Barros Valero, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Nueva Jersey. No, pues muchísimas gracias de veras por este placer de escucharte. Y bueno, de que me abras estas preguntas y estos caminos que son tan hermosos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Un dicho afirma que somos lo que comemos. En este marco, el espíritu del maíz y la tortilla está ligado profundamente a nuestro cuerpo, a una alimentación que debe saborearse con calma, que une mundos internos y externos. Frente al fast food y las comidas rápidas, está la posibilidad de metabolizar nuestros alimentos con serenidad, con agradecimiento por toda la cadena que nutre a la vida. Volvemos al poeta Carlos Pellicer, que nos ha acompañado tan cercanamente en este programa. Hermano Sol, cuando te plazca, vamos a colocar la tarde donde quieres. Un gran gusto contar con la presencia y el conocimiento generoso de la maestra Cristina Barros en La Oveja Eléctrica. Y bueno, pasamos ahora a echarnos un taco cuántico con el humor, la música y la alegría de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. El ambiguo testamento. ¿Cómo empezó lo que empezó? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Acaso todo era un vacío inmundo? Tal vez la nada se aburrió. Para unos fue una explosión. Que vaya que nos ha llevado lejos. Tal vez la nada se miró al espejo. Y lo que vio no le gustó. El tiempo comenzó a pasar. Nosotros a pasar por el tiempo. Nada se queda en su lugar. Y nadie lo puede explicar. Somos una broma de Dios. Y nos tomamos demasiado en serio. Es cada vez más grande el cementerio. Cada que Dios nos dice adiós. Cada que Dios nos dice adiós. Cada que Dios nos dice adiós. Adiós.